Buenos días, aquí vamos a colaborar a un metro, vamos a colaborar a intentar ir al hospital de Lanzarote haciendo unas máscaras, porque dicen que están muy mal atendidos, que no tienen máscaras, increíble, increíble. Pero bueno, se están grabando aquí, esta es la estructura de las máscaras, esta va a ser la estructura, que después os enseñaré cómo va la máscara, una empresa de Lanzarote, Lanzarote Informática nos ha colaborado también con las tintas, y se puede ver cómo está grabando, ahora veréis lo que es cuando acabe. Sigue grabando, marcando, nos asusten del humo. Estamos haciendo una por una, nos han pedido que hagamos 100 máscaras, ha venido un doctor, se las ha llevado al hospital, nos acaba de mandar un mensaje que han quedado alucinados, que está muy bien, que les va a ir muy muy bien para el problema que tienen, y que le va a ir perfecta. A David la coge, ok, esta va a ser la parte frontal de la máscara, ok, nada, seguimos ayudándonos, saldremos de esta.